Y sueño que sueño que el mundo en flamenco como tú Que sin saber lo llevas dentro, sueño que sueño que el mundo en flamenco Sueño que sueño que el mundo en flamenco como el sol, la sal, el sol como tú Que sin saber lo llevas dentro, sueño que sueño que el mundo en flamenco Duende de la fragua, suena tu martillo que despierte en el cante que no se quede dormido Duende de cadera, hay gritas en guirilla, y gritas en guirilla que no se quede dormido Y mi música la traigo yo en el corazón, porque mi música es un regalo de Dios Y sueño que sueño que el mundo en flamenco como tú Sin saber lo llevas dentro, sueño que sueño que el mundo en flamenco Y sueño que sueño que el mundo en flamenco como el sol, la sal, el sol como tú ¡Listo! ¡Tobre milla de mi vida! ¡Qué alegría de tenerte aquí! Él este día tan señalado y tú Para mí sí que es una alegría de verdad de corazón Compartir este ratito y esta mesa con ustedes ¿Cuántos añitos llevas ya? ¿Cuántos? Mucho, mucho ¿Y eso cómo, cómo? Soy joven, pero llevo... ¿Y por aquí, por aquí cómo? Todo lo que hay en silla, eso Ha invertido en silla Ha invertido en silla María se entraña mía ¿Y tú por qué canta flamenco, hija? Yo canto flamenco por ti Canto flamenco por él Canto flamenco por toda la gente a la que admiro Y todos los que están, todos los que han estado Y por los que vienen, ¿no? No, cantan un poquito Ah, qué bien, vamos a escucharla Hay cosas que se encienden Y otras que se apagan Hay cosas que iluminan Los suspiros del arma Hay cosas que se olvidan Y otras que se clavan Hay cosas que se rompen Con solo una mirada Ya no quiero ser La misma de ayer Ya no quiero estar contigo Más quiero volar Yo ya no quiero ser La misma de ayer Ya no quiero estar contigo Más quiero volar Más quiero ser Si tú no quieres darme Los pocos que te pido Déjame que me vayas Por un nuevo camino No quiero más promesas No quiero más castigos Solo quiero ser libre Déjame en el olvido Yo no quiero ser La misma de ayer Yo no quiero estar contigo Yo no quiero estar contigo Y ahora me voy a ir a bailar Y ahora me voy a ir a bailar ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!